Grandes obras literarias, algunos grandes éxitos y los imprescindibles del momento tienen su espacio en Y ahora qué leo, la edición especial exclusiva en Podimo de Un libro una hora, donde descubrirás las mejores historias. Empieza a escucharlo ya con el enlace que te dejamos en la descripción de este episodio y consigue una oferta muy especial. Un libro una hora, dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos al podcast de Un libro una hora. En este episodio os vamos a contar la segunda parte de La casa de los espíritus de Isabel Allende. Les habíamos dejado justo antes de que el terremoto cambiara todas las cosas. Vamos allá. Al final de esas vacaciones, los mellizos regresaron a la capital antes que el resto de la familia, acompañados por la nana, los sirvientes de la ciudad y gran parte del equipaje. Blanca se quedó con sus padres en el campo unos días más. Fue entonces cuando Clara comenzó a tener pesadillas, a caminar sonámbula por los corredores y despertar gritando. Y empezó a temblar una noche en la que Clara fue a buscar a su hija Blanca y así descubrió la causa del color de Laura de Blanca, sus ojeras y su desgana y su silencio, su somnolencia matinal y sus acuarelas vespertinas. Las paredes de adobe se quebraron, la tierra se abrió, el estanque de agua se ladeó y cayó al suelo y a lo lejos el volcán echaba fuego y humo como un dragón furioso. Los perros se soltaron de las cadenas y corrieron enloquecidos, los caballos relinchaban de terror antes de salir desbocados a campo abierto, los álamos se tambalearon como borrachos y lo tremendo fue aquel rugido del fondo de la tierra, aquel resuello de gigante que se sintió largamente, llenando el aire de espanto. En las tres marías esperaron que saliera el sol para contar a los muertos y desenterrar a los sepultados que aún gemían bajo los derrumbes. Entre ellos a Esteban Trueva, que todos sabían dónde estaba pero nadie tenía esperanza de encontrar con vida. Se necesitaron cuatro hombres al mando de Pedro II para remover el cerro de polvo, tejas y adobes que lo cubría. Clara había abandonado su distracción angélica y ayudaba a quitar las piedras con fuerza de hombre. Cuando sacaron a Esteban de su tumba eran tantos sus huesos rotos que no se podían contar, pero estaba vivo y tenía los ojos abiertos. No se le podía mover, eso sí, lo acomodaron sobre una mesa improvisada y Pedro García, el viejo, comenzó a componerle los huesos uno por uno, con paciencia y calma, estirando por aquí, ajustando por allá, colocando cada uno en su sitio, entabliándolos, envolviéndolos en tiras de sábanas para inmovilizarlos, mascullando letanías de santos curanderos, invocando a la buena suerte y a la Virgen María y soportando los gritos y blasfemias de Esteban Trueva. A Tientas le reconstituyó el cuerpo tan bien que los médicos que lo revisaron después no podían creer que eso fuera posible. Esteban Trueva pasó cuatro meses envuelto en vendas, tieso de tablillas, parches y garfios, en un atroz suplicio de picores e inmovilidad devorado por la impaciencia. Su carácter empeoró hasta que nadie lo pudo soportar. Clara se quedó en el campo para cuidarlo y cuando se normalizaron las comunicaciones y se restauró el orden, enviaron a Blanca Interna a su colegio porque su madre no podía hacerse cargo de ella. En la capital el terremoto sorprendió a la nana en su cama y a pesar de que allí se sintió menos que en el sur, la mató del susto. En el caos de esos días no pudieron darle un sepelio digno como ella hubiera deseado sino que tuvieron que enterrarla a toda prisa sin discursos ni lágrimas. El terremoto marcó un cambio tan importante en la vida de la familia Trueva que a partir de entonces dividieron los acontecimientos en antes y después de esa fecha. Clara cambió mucho en esos meses, debió ponerse junto a Pedro II García a la tarea de salvar lo que pudiera ser salvado. Por primera vez en su vida se hizo cargo sin ninguna ayuda de los asuntos materiales porque ya no contaba con su marido, con férula o con nana. Despertó al fin de una larga infancia en la que había estado siempre protegida. Tuvo que hacer de enfermera de Esteban, lavarlo con una esponja, cambiarle los vendajes, quitarle la vacinilla. Él se puso cada día más furibundo y despótico. Clara llegó a detestarlo, se sentía sola y confundida y en los momentos de las decisiones al único que podía recurrir en busca de ayuda era Pedro II García. Ese hombre leal y silencioso estaba siempre presente al alcance de su voz, dando algo de estabilidad al bamboleo borrascoso que había entrado en su vida. Se conocían desde hacía más de 15 años, estaban cerca todos los veranos, pero en total habían intercambiado muy pocas frases. Pedro secretamente le había jurado lealtad y como un adolescente a veces fantaseaba con la idea de dar la vida por ella. La apreciaba tanto como odiaba Esteban Trueba. Por teléfono, Clara se enteró de que Blanca estaba enferma y las monjas no querían hacerse cargo de ella. La niña tenía una tos persistente y le daba fiebre con frecuencia. El terror de la tuberculosis estaba presente en todos los hogares, así que Clara se fue a por ella y se la llevó de nuevo a las Tres Marías. Esa noche comieron en una rústica mesa de tablas, alumbrados por una lámpara de petróleo. De todo lo que se habló en la mesa, lo único que Blanca retuvo fue que había despedido a Pedro III García con orden de no volver a pisar la propiedad, porque lo sorprendió llevando ideas comunistas a los campesinos. La muchacha palideció al oírlo y se le cayó el contenido de la cuchara sobre el mantel. Solo Clara percibió su alteración, porque Esteban estaba enfrascado en su monólogo de siempre, sobre los mal nacidos que muerden la mano que les da de comer. Clara le dijo que no podía impedir que el mundo cambiase y que si no era Pedro III García sería otro el que trajera las nuevas ideas a las Tres Marías. Esteban Trueba dio un bastonazo a la sopera que su mujer tenía en las manos y la lanzó lejos, desparramando su contenido por el suelo. Blanca se puso de pie horrorizada. Era la primera vez que veía el mal humor de su padre dirigido contra Clara y pensó que ella entraría en uno de sus trances lunáticos y echaría a volar por la ventana, pero nada de eso ocurrió. Clara recogió los restos de la sopera rota con su calma habitual, le dio las buenas noches con un beso tibio en la mejilla y salió llevándose a Blanca de la mano. Blanca no perdió la tranquilidad por la ausencia de Pedro III. Iba todos los días al río y esperaba. Al quinto día vio llegar a un tipo zarapastroso, cubierto con una manta invernal y un sombrero de ala ancha. Se le paró al frente, se quitó el sombrero y entonces ella vio los hermosos ojos negros brillando en el centro de una melena y una barba hirsutas. El burro se quedó mordisqueando la hierba con su fastidio de ollas ruidosas, mientras Blanca y Pedro III saciaban el hambre y la seda acumulados en tantos meses de silencio y de separación, rodando por las piedras y los matorrales y gimiendo como desesperados. Después se quedaron abrazados entre las cañas de la orilla. Blanca se las arregló para no regresar al colegio, provocándose vómitos con salmuera caliente, diarrea con ciruelas verdes y fatigas apretándose la cintura con una cincha de caballo. Hasta que adquirió fama de mala salud, que era justamente lo que andaba a buscar. Pedro García, el viejo, le enseñó a moldear la arcilla y Blanca se dedicó a fabricar un mundo en miniatura de bestias domésticas y personajes dedicados a todos los oficios, carpinteros, lavanderas, cocineras, todos con sus pequeñas herramientas y muebles. Así surgió la idea de los nacimientos. Blanca empezó a producir figuritas para el pesebre navideño, no sólo los reyes magos y los pastores, sino una muchedumbre de personas de la más diversa calaña y toda clase de animales. Los multitudinarios nacimientos de Blanca se convirtieron en una curiosidad. Tuvo que entrenar a dos muchachas para que la ayudaran porque no daban abasto con los pedidos. Los encuentros de Blanca y Pedro III eran distanciados e irregulares, pero por lo mismo más intensos. En esos años, ella se acostumbró al sobresalto y a la espera. Se resignó a la idea de que siempre se amarían a escondidas y dejó de alimentar el sueño de casarse y vivir en una de las casitas de ladrillo de su padre. Año y medio después del terremoto, las tres Marías volvió a ser lo que era. Antes de las elecciones, Esteban Trueba conoció al conde Jean de Satigny. Usaba zapatos de cabritilla y chaquetas de lino crudo, no sudaba como los demás mortales y olía a colonia inglesa. Quería criar chinchillas y Esteban estuvo a punto de asociarse con él. Pasaba largas temporadas en las Tres Marías como invitado de honor. La única persona que no se deslumbró por los encantos del francés fue Clara. Blanca, en cambio, se divertía con él y agradecía la oportunidad de lucir sus mejores vestidos, de peinarse con esmero y arreglar la mesa con la vajilla inglesa y los candelabros de plata. Una noche, el conde vio a Blanca escaparse por la ventana y al día siguiente pidió su mano a su padre. A Esteban le pareció bien, llamó a su hija y Blanca se negó absolutamente. Ese año la llegada de los mellizos a las Tres Marías fue un gran alivio. Llevaron una ráfaga de frescura y bullicio al clima oprimente de la casa. Los mellizos eran tan diferentes entre sí que no parecían hermanos. Jaime era alto, fornido, tímido y estudioso. No le gustaba que le respiraran cerca, que le dieran la mano, que le hicieran preguntas personales, le pidieran libros prestados o le escribieran cartas. Era generoso, cándido y tenía una gran capacidad de ternura que él procuraba inútilmente disimular porque lo avergonzaba. Desde niño tenía gestos extravagantes. Era capaz de quitarse la ropa que llevaba puesta para dársela a otro, como lo hizo en varias oportunidades. Decidió que no sería abogado como su padre le exigía, sino un médico para ayudar a los necesitados. Nicolás era hermoso como una doncella. Heredó la delicadeza y la transparencia de la piel de su madre. Era pequeño, delgado, astuto y rápido como un zorro. En el colegio, Nicolás usaba su ingenio para molestar a los demás y luego llamaba a su hermano para que lo defendiera. El principal interés de Nicolás en ese periodo de su juventud, aparte de las mujeres, fue desarrollar la habilidad de Clara para adivinar el futuro, pero pronto se vio que no tenía ninguna disposición natural para la clarividencia o la telequinesia. Pedro García, el viejo, murió poco antes de las elecciones presidenciales. Murió sentado en su silla de mimbre al atardecer. A sus pies estaba su bisnieto Esteban García, que ya tenía alrededor de diez años, ocupado en ensartar los ojos a un pollo con un clavo. Era hijo de Esteban García, el único bastardo del patrón que llevó su nombre, aunque no su apellido. Nadie recordaba su origen ni la razón por la cual llevaba ese nombre, excepto él mismo, porque su abuela, Pancha García, antes de morir, alcanzó a envenenar su infancia con el cuento de que si su padre hubiera nacido en el lugar de Blanca, Jaime o Nicolás, habría heredado las tres marías y podría haber llegado a presidente de la república de haberlo querido. Poco después de la muerte y el memorable entierro de Pedro García, el viejo, Blanca comenzó a perder sus colores de manzana y a sufrir fatigas naturales. Perdió el entusiasmo por la escuela, la enfermería y hasta por sus nacimientos de barro. Se puso floja y somnolienta, podía pasar horas echada en la sombra mirando al cielo sin interesarse por nada. La única actividad que mantuvo fueron sus escapadas nocturnas por la ventana cuando tenía cita con Pedro III en el río. Jean de Satigny, que no se había dado por vencido en su asedio romántico, la observaba. Estaba seguro de que Blanca tenía un amante, así que una noche la esperó en el jardín y cuando la vio descolgarse por la ventana, la siguió. En un recodo del paisaje, entre grandes piedras grises iluminadas por la luz de la luna, los vio tan cerca que casi podía tocarlos. Estaban desnudos. El hombre estaba de espaldas cara al cielo, con los ojos cerrados, pero no tuvo dificultad en reconocer al sacerdote jesuita que había ayudado la misa del funeral de Pedro García el viejo. Eso le sorprendió. Blanca dormía con la cabeza apoyada en el vientre liso y moreno de su amante. La tenue luz lunar ponía reflejos metálicos en sus cuerpos y Jean de Satigny se estremeció al ver la armonía de Blanca, que en ese momento le pareció perfecta. Entonces huyó de allí y pensó que Esteban Trueba era el mejor medio para resolver el problema. Golpeó la puerta de la habitación de su anfitrión y le contó lo que había visto. Esteban Trueba supo que el seductor no podía ser otro que Pedro III García. Se puso los pantalones a toda prisa, se calzó las botas, echó la escopeta al hombro y descolgó de la pared su fusta de jinete. Salió al galope, pero no tuvo necesidad de llegar hasta el río porque a medio camino se encontró con Blanca, que regresaba a la casa canturreando con el pelo desordenado, la ropa sucia y ese aire feliz de quien no tiene nada que pedirle a la vida. Al ver a su hija, Esteban Trueba no pudo contener su mal carácter y se le fue encima con el caballo y la fusta en el aire. La golpeó sin piedad, propinándole un azote tras otro, hasta que la muchacha cayó y quedó tendida inmóvil en el barro. La subió al caballo y volvieron a la casa donde les esperaba Clara. El conde se había ido al hotel del pueblo. ¿Qué has hecho Esteban, por Dios? Exclamó Clara al ver a su hija cubierta de barro y sangre. Clara y Pedro II García llevaron a Blanca en brazos a su cama. El administrador había empalidecido mortalmente. Clara lavó a su hija, le aplicó compresas frías en los moretones y la arrulló hasta que consiguió tranquilizarla. Después fue a enfrentarse con su marido, que se había encerrado en su despacho. Al verla, Esteban dirigió toda su furia contra ella. La culpó de haber criado a Blanca sin moral, sin religión, sin principios, como una atea libertina. Y juró encontrar a Pedro III. Pedro III García no ha hecho nada que no hayas hecho tú, dijo Clara cuando pudo interrumpirlo. Tú también te has acostado con mujeres solteras que no son de tu clase. La diferencia es que él lo ha hecho por amor, y Blanca también. Trueva la miró, inmovilizado por la sorpresa. Luego perdió el control y descargó un puñetazo en la cara de su mujer, tirándola contra la pared. Clara se desplomó sin un grito. Esteban pareció despertar de un trance, se hincó a su lado llorando, balbuciendo disculpas y explicaciones, llamándola por los nombres tiernos que solo usaba en la intimidad. Clara abrió los ojos, echaba sangre por la nariz. Cuando abrió la boca, escupió varios dientes que cayeron al suelo y un hilo de saliva sanguinolenta le corrió por la barbilla y el cuello. Apartó a Esteban de un empujón, se puso de pie con dificultad y salió del despacho. Al otro lado de la puerta estaba Pedro II García, que alcanzó a sujetarla en el momento que trastabillaba. Clara apoyó la cara en el pecho de ese hombre que había estado a su lado durante los momentos más difíciles de su vida y se puso a llorar. La camisa de Pedro II García se tiñó de sangre. Clara no volvió a hablar a su marido nunca más en su vida. Dejó de usar su apellido de casada y se quitó del dedo la fina alianza de oro que él le había colocado más de 20 años atrás. Aquella noche memorable en que Barrabás murió asesinado por un cuchillo de carnicero. Dos días después, Clara y Blanca abandonaron las Tres Marías y regresaron a la capital. Pedro II fue a dejar a la patrona y a su hija a la estación. Clara lo abrazó. Al principio él se mantuvo rígido y desconcertado, pero pronto lo vencieron sus propios sentimientos y se atrevió a rodearla tímidamente con los brazos y depositar un beso imperceptible en su pelo. Luego hizo un bulto con sus escasas pertenencias y se fue. Esteban Trueba trató de detenerlo. No quiero estar aquí cuando encuentre a mi hijo patrón. Fueron las últimas palabras de Pedro II García antes de partir al trote hacia la carretera. Pasaron como 15 días sin ninguna novedad, pero un día se acercó a Esteban un niño moreno y le dijo que se llamaba Esteban García y que sabía dónde estaba Pedro III. Y luego le pidió la recompensa que Esteban había prometido. Le dijo que Pedro III estaba en el aserradero de los alemanes. Esteban fue hasta allí y encontró a Pedro III acostado en el suelo durmiendo. Podría haberle matado, pero dudó y eso fue suficiente para que Pedro III se levantara de un salto y Esteban fallara el disparo. Pedro III le lanzó una madera y le desarmó y entonces Esteban cogió un hacha que había allí y de un golpe le cortó limpiamente tres dedos que cayeron al suelo. Pedro III se sujetó la mano contra el pecho y salió corriendo. Dejó atrás un reguero de sangre. El niño Esteban García recogió los dedos cortados y Esteban le golpeó en la mano. Cuando llegaron a las tres marías, Esteban se había olvidado del niño que le reclamó la recompensa. Esteban le dijo que no había recompensa para los traidores que delataban. Cuando el patrón entró en casa, Esteban García se quedó frente a la puerta cerrada, llorando de rabia. En los 40 años transcurridos desde entonces, he sufrido pérdidas, dolores y duelos. He cambiado de países y de maridos. También he acumulado mucho éxito, lo que suele trastornar a las personas, pero nada me ha hecho perder mi centro, porque la escritura es mi brújula. Todo lo que me duele acaba transmutado en la alquimia de la literatura. Clara y Blanca llegaron a la capital con el lamentable aspecto de dos damnificadas. Ambas tenían la cara hinchada, los ojos rojos de llanto y la ropa arrugada por el largo viaje en tren. Blanca, más débil que su madre, a pesar de ser mucho más alta, joven y pesada, suspiraba despierta y yozaba dormida en un lamento ininterrumpido que duraba desde el día de la paliza. Clara puso en marcha la casa de nuevo. Le gustaba vivir con sus hijos, Jaime y Nicolás. Poco después se supo que Blanca estaba embarazada. Pusieron un telegrama a Esteban Trueba, que cuando lo leyó, palideció de sorpresa y luego fue a buscar a Jean de Satigny para llevárselo a la capital y casarle con su hija. Fijó la fecha del matrimonio para dentro de 15 días. Decidió que la mejor forma de evitar el escándalo era saliéndole al encuentro con una boda espectacular. Blanca dijo que no se iba a casar y su padre le contó que había matado a Pedro III. Blanca se echó a llorar y siguió llorando incansablemente en los días que siguieron. El matrimonio que Blanca no deseaba se celebró en la catedral, con bendición del obispo y un traje de reina hecho por el mejor costurero del país, quien hizo milagros para disimular el vientre prominente de la novia con chorreras de flores y pliegues grecoromanos. La boda culminó con una fiesta espectacular, con 500 invitados en traje de gala que invadieron la gran casa de la esquina. Clara, que desde el principio se opuso a la idea de casar a Blanca contra su voluntad, decidió no asistir a la fiesta. Blanca pasó toda la noche sentada en una silla observando la tarta con expresión alelada y llorando. Después de la fiesta, Esteban Trueva se llevó a su yerno a la biblioteca y le extendió un cheque. Era su regalo de boda. Había arreglado todo para que la pareja se fuera al norte, donde Jean de Satigny pensaba instalarse cómodamente a vivir de las rentas de su mujer. Antes de que los recién casados abandonaran la fiesta, fueron a despedirse de su madre. Deja de llorar, hijita. Tantas lágrimas le harán daño a la criatura y tal vez no sirva para ser feliz, dijo Clara. Blanca respondió con otro sollozo. Pedro III García está vivo, hija, agregó Clara. Separada de su hija, con quien siempre había estado muy unida, Clara entró en otro de sus periodos confusos y depresivos. Esteban Trueva se sentía cada día más solo y furioso. Se resignó a la idea de que su mujer no volvería a dirigirle la palabra y decidió dedicarse a la política. Cuando se acercaron las elecciones, Esteban estaba tan nervioso que se acercó a Clara para preguntarle si iba a ganar. Clara asintió y entonces él la abrazó riendo y la besó en la frente. A partir de esa noche disminuyó un poco la hostilidad entre los dos. Diez días después, Esteban Trueva fue elegido senador de la República. Al principio tomó el poder político como un juguete nuevo. Había llegado a la madurez convertido en el hombre rico y respetado que juró que llegaría a ser cuando era un adolescente pobre, sin padrinos y sin más capital que su orgullo y su ambición. Pero al poco tiempo comprendió que estaba tan solo como siempre. Blanca nunca pudo explicar a su madre las razones por las cuales había aceptado casarse, porque ni ella misma las sabía. Analizando el pasado, cuando ya era una mujer madura, llegó a la conclusión de que la causa principal fue el miedo que sentía por su padre. Eso sí, se propuso desde el momento que aceptó el enlace con Joan de Satiñique jamás consumaría el matrimonio. Pero para su sorpresa, a su marido no le importó en absoluto. A medida que engordaba, Blanca iba adquiriendo una placidez oriental. En el sopor de esos meses, Blanca, protegida por la criatura que crecía en su interior, olvidó la magnitud de su desgracia. Dejó de pensar en Pedro III García con la premiante urgencia con que lo hacía antes y se refugió en recuerdos dulces y desteñidos que podía evocar en todo momento. Hasta que logró entrar en el estudio de su marido y descubrió las fotos con los criados desnudos y disfrazados y la verdadera pasión de Joan de Satiñique. Así que se hizo una bolsa y huyó. Nunca más volvió a saber de él. Alba nació parada, lo cual es signo de buena suerte. Su abuela Clara buscó en su espalda y encontró una mancha en forma de estrella que caracteriza a los seres que nacen capacitados para encontrar la felicidad. No hay que preocuparse por esta niña. Tendrá buena suerte y será feliz. Además, tendrá un buen cutis porque eso se hereda y a mi edad no tengo arrugas y jamás me salió un grano. Dictaminó Clara al segundo día del nacimiento. Por eso no se preocuparon de prepararla para la vida. Alba no iba al colegio porque su abuela decía que alguien tan favorecido por los astros como ella no necesitaba más que saber leer y escribir y eso podía aprenderlo en la casa. Esteban Trueba, que siempre había tenido dificultad para expresar su necesidad de afecto y que desde que se deterioraron sus relaciones matrimoniales con Clara no tenía acceso a la ternura, volcó en Alba sus mejores sentimientos. La niña le importaba más de lo que nunca le importaron sus propios hijos. Pero las relaciones del senador Trueba con el resto de su familia no hicieron más que empeorar con el tiempo. En esa época, Blanca había llegado al apogeo de su belleza y Alba siempre temió que la abandonara si se enamoraba de alguno de sus pretendientes. Alba perdió el temor de que su madre la abandonara cuando conoció a Pedro III y su intuición le advirtió que mientras ese hombre existiera no habría nadie capaz de ocupar el amor de Blanca. Pedro III se había hecho un hombre famoso cantando sus canciones que se escuchaban por la radio a menudo. Alba lo vio acercarse antes que su madre se lo señalara. El hombre y la niña se miraron y ambos se reconocieron en los ojos del otro. Alba estiró la mano y él se la estrechó con la izquierda. Entonces ella notó que le faltaban varios dedos de la mano derecha. Pero él le explicó que a pesar de eso podía tocar la guitarra porque siempre hay una forma de hacer lo que uno quiere hacer. Al despedirse, Blanca y Pedro III se besaron en la boca. Fue la primera vez que Alba vio eso en su vida porque a su alrededor no había gente enamorada. A partir de ese día, Blanca comenzó a salir sola por el fin de semana. Decía que iba a visitar a unas primas lejanas. Esteban Trueba montaba en cólera y la amenazaba con expulsarla de su casa, pero Blanca se mantenía inflexible en su decisión. Dejaba a su hija con Clara y partía en autobús con una valijita de payaso con flores pintadas. «Te prometo que no me voy a casar y que regresaré mañana en la noche», decía al despedirse de su hija. Alba tenía seis años cuando vio a Esteban García por primera vez, pero nunca lo olvidó. Era un joven moreno desmañado y torpe, con pequeños ojos crueles de roedor, que una tarde tocó la puerta de la gran casa de la esquina en la capital. Vestía un traje oscuro muy estrecho para su tamaño. Dijo que quería hablar con el senador Trueba y se presentó como el hijo de uno de sus inquilinos de las Tres Marías. Esperó en la biblioteca rumiando el rencor de que todo aquello podría haber sido suyo. Se estremeció de odio y de temor. De pronto se sintió observado, se volvió y se encontró frente a una niña con trenzas y calcetines bordados, que lo miraba desde la puerta. «¿Cómo te llamas?», inquirió la niña. «Esteban García», dijo él. «Yo me llamo Alba Trueba. Acuérdate de mi nombre. Me acordaré». Esteban García se sentó en una de las butacas de cuero negro y poco a poco atrajo a la niña y la sentó en sus rodillas. El muchacho acercó la nariz a su cuello y aspiró ese perfume desconocido de limpieza y bienestar y, sin saber por qué, se le llenaron los ojos de lágrimas. Sintió que odiaba a esa criatura casi tanto como odiaba al viejo Trueba. Le acarizó a las rodillas. Alba parloteaba cuando él cerró los ojos temblando. Con una mano rodeó el cuello de la niña y apretó suavemente, consciente de que era tan pequeña que con un esfuerzo mínimo podía estrangularla. Deseó oírla gemir y morir en sus brazos. Deseó desnudarla y se sintió violentamente excitado. Con la otra mano incursionó debajo del vestido almidonado, recorrió las piernas infantiles, encontró el encaje de las enaguas de Batista y las bragas de lana con elástico. Se dio cuenta de que estaba parado al borde de un abismo. La niña había dejado de hablar y estaba quieta mirándolo con sus grandes ojos negros. Esteban García tomó la mano de la criatura y la apoyó sobre su sexo endurecido. ¿Sabes qué es esto? Preguntó roncamente. ¿Tu pene? Respondió ella, que lo había visto en las láminas de los libros de medicina de su tío Jaime y en su tío Nicolás, cuando paseaba desnudo haciendo sus ejercicios asiáticos. Él se sobresaltó. Se puso bruscamente de pie y ella cayó sobre la alfombra. Estaba sorprendido y asustado. Le temblaban las manos. Sentía las rodillas de lana y las orejas calientes. En ese momento oyó los pasos del senador Trueba en el pasillo. Trueba al principio no reconoció al joven que lo miraba con los ojos desorbitados. Esteban García había ido allí solo para decirle al patrón que quería una recomendación para la escuela de carabineros y una beca del Estado para pagar sus estudios. Trueba recordó que aún le debía la recompensa por delatar a Pedro III García y decidió que esa era una buena ocasión de saldar la deuda y de paso tener un servidor en la policía. Clara murió el mismo día que Alba cumplió siete años. El primer anuncio de su muerte fue perceptible solo para ella. Entonces comenzó a hacerse secretas disposiciones para partir. Con gran discreción distribuyó su ropa entre los sirvientes y la leva de protegidos que siempre tenía, dejándose lo indispensable. Ordenó sus papeles rescatando de los rincones perdidos sus cuadernos de anotar la vida. Al buscar los cuadernos fueron apareciendo las joyas en cajas de zapatos, en bolsas de medias y en el fondo de los armarios, donde las había puesto desde la época en que su marido se las regaló, pensando que con eso podía alcanzar su amor. Las colocó en una vieja calceta de lana, la cerró con un alfiler imperdible y se las entregó a Blanca. Blanca lo comentó con Jaime y éste comenzó a vigilarla. Clara se alimentaba de leche y unas cucharadas de miel. Tampoco dormía mucho, pasaba la noche escribiendo o vagando por la casa. Parecía irse desprendiendo del mundo, cada vez más ligera, más transparente, más alada. De pronto comenzó a asfixiarse. Una mañana, Alba vio a su abuela abrir las jaulas de los pájaros con inexplicable alegría. Clara escribió pequeñas tarjetas para sus seres queridos, que eran muchos, y las puso sigilosamente en una caja debajo de su cama. A la mañana siguiente no se levantó y cuando llegó la mucama con el desayuno no le permitió abrir las cortinas. Había comenzado a despedirse también de la luz para entrar lentamente en las sombras. Su nieta permaneció a su lado todo el tiempo. Poco antes del final recuperó un momento a la conciencia y pidió a Alba que repartiera las tarjetas porque ella no iba a alcanzar a despedirse de todos. Clara cerró los ojos, dio un suspiro satisfecho y se marchó al otro mundo sin mirar para atrás. A su alrededor estaba toda la familia, Jaime y Blanca demacrados por las noches de vigilia, Nicolás murmurando oraciones en sánscrito, Esteban con la boca y los puños apretados, infinitamente furioso y desolado. Y la pequeña Alba, que era la única que se mantenía serena. La noche que Clara murió, Esteban Trueba se encerró con ella. Después de tantos años sin hablarse, Esteban aprovechó para decirle todo lo que no había podido decirle antes, todo lo que se había callado desde la noche en que la golpeó. Le quitó la camisa de dormir y la examinó largamente porque hacía muchos años que no tenía ocasión de observarla a su antojo. Le pareció tan hermosa como siempre. La acarició y durmió un rato a su lado cuando el sueño venció la pena, sin que el hecho irremediable de su muerte alterara aquel encuentro. De alguna forma se reconciliaron. Al amanecer la arregló y cuando todo estuvo listo abrió la puerta y permitió que sus hijos y su nieta se despidieran de ella. Y pidió que enterraran también la cabeza de Níbea que andaba perdida en el sótano desde hacía tiempo. El funeral de Clara fue un acontecimiento. La muerte de Clara trastornó por completo la vida de la gran casa de la esquina. Los tiempos cambiaron. Con ella se fueron los espíritus, los huéspedes y aquella luminosa alegría que estaba siempre presente debido a que ella no creía que el mundo fuera un valle de lágrimas, sino por el contrario una humorada de Dios. Y por lo mismo era una estupidez tomarlo en serio. Esteban Trueba matriculó a Alba en un colegio inglés para señoritas. Blanca estuvo de acuerdo porque comprendió que no bastaba una buena conjunción de planetas para que Alba saliera adelante en la vida. En el colegio Alba aprendió a comer verduras hervidas y a soportar el frío del patio. Le enseñaron a leer la Biblia, a jugar al tenis y a escribir a máquina. Pero para Alba la rutina del colegio era insoportable. Pedro III veía a crecer a Alba y procuró estar cerca de ella, pero no llegó nunca a considerarla realmente su hija. Nunca llegó a acostumbrarse a su vida de soltero, pero Blanca, en cambio, se había acostumbrado a vivir sola. Terminó por encontrar paz en sus quehaceres, en su taller de cerámica y en sus nacimientos de animales inventados. El único hombre de su vida era Pedro III. La fuerza de ese inconmovible sentimiento la salvó de la mediocridad y de la tristeza de su destino. Alrededor de los 18 años, Alba abandonó definitivamente la infancia. Estaba enamorada. Ese año cambiaron muchas cosas en su vida. Terminó el colegio y decidió estudiar filosofía para darse el gusto y música para llevarla contra a su abuelo, que consideraba el arte como una forma de perder el tiempo y predicaba incansablemente las ventajas de las profesiones liberales o científicas. También la prevenía contra el amor y el matrimonio. Las prédicas de su abuelo se volatilizaron cuando Alba vio por primera vez a Miguel, en una memorable tarde de llovizna y frío, en la cafetería de la universidad. Miguel era un estudiante pálido, de ojos aciebrados, dirigente izquierdista. Estaba inflamado por buscar la justicia, pero desde que sus ojos se encontraron con los de Alba, buscaron todas las ocasiones para juntarse en las alamedas del parque, por donde paseaban cargados de libros o arrastrando el pesado violonchelo de Alba. Ella decidió no decirle que era nieta de Esteban Trueba y, por primera vez en su vida, usó el apellido que tenía en su cédula de identidad, Satiñi. Miguel siempre hablaba de la revolución. Y por amor a Miguel, y no por convicción ideológica, Alba se atrincheró en la universidad junto a los estudiantes que tomaron el edificio en apoyo a una huelga de trabajadores. Fue la primera vez que Alba pasó la noche fuera de su casa, acunada en los brazos de Miguel. Pero la toma se prolongó días y días y fue la menstruación la que al final sacó a Alba de allí, humillada, manchada y dolorida. Con una bandera blanca, Miguel la sacó hasta las tanquetas, que estaban preparadas para intervenir. Una patrulla le salió al paso a medio camino y Alba se encontró a pocos centímetros de un uniforme verde y vio una pistola que la apuntaba a la altura de la nariz. Levantó la vista y enfrentó un rostro moreno con ojos de roedor. Supo al punto quién era Esteban García. Veo que es la nieta del senador Trueba, exclamó García con ironía. Así se enteró Miguel que ella no le había dicho toda la verdad. Alba pasó dos días en la cama durante los cuales se disolvió pacíficamente la huelga de los estudiantes. A Miguel se le esfumó la decepción y la rabia de que Alba fuera nieta del senador Trueba la segunda vez que la vio deambular como alma perdida por los pasillos cercanos a la cafetería donde se habían conocido. Al poco tiempo los besos interminables se hicieron insuficientes y comenzaron a citarse en la pieza donde vivía Miguel. Alba descubrió que el lugar más seguro para verse era su propia casa porque en el laberinto y el abandono de los cuartos traseros donde nadie entraba podían amarse sin perturbaciones. Aquello duró un año y después Miguel un día le dijo que las cosas se estaban poniendo muy mal y que se iba a meter en la guerrilla, un lugar a donde ella no podía acompañarle. Poco tiempo después los socialistas aliados con el resto de los partidos de izquierda ganaron las elecciones presidenciales. A medianoche se supo que había ganado la izquierda. En un abrir y cerrar de ojos los grupos dispersos se engrosaron, se hincharon, se extendieron y las calles señalaron de gente eufórica que saltaba, gritaba, se abrazaba y reía. Al amanecer, Alba divisó en el tumulto que ya empezaba a dispersarse la inconfundible figura de Miguel, que iba gritando con una bandera en las manos. Cuando se puso al frente y Miguel la vio, pasó la bandera al que estaba más cerca y la abrazó, levantándola del suelo. Los dos estaban en el límite de sus fuerzas y mientras se besaban, lloraban de alegría. Pero en pocos días el país se dividió en dos bandos irreconciliables y la división comenzó a extenderse entre todas las familias. El senador Trueba pasó la noche en la sede de su partido, retenido a la fuerza por sus seguidores, que estaban seguros de que si salía a la calle la multitud lo colgaría de un poste. Trueba estaba más sorprendido que furioso, pero allí reunidos trazaron a grandes líneas su estrategia. La derecha comenzó a juntar odio. Después de la elección, a todo el mundo le cambió la vida. Pedro III García se encontró sentado detrás de un escritorio por primera vez en su vida, con una secretaria para su uso personal. Trabajaba de sol a sol y estaba tan cansado que veía menos a Blanca y hacían el amor menos y fatigados, perseguidos por el tiempo que nunca les alcanzaba. Pedro III pensó que si hiciera vida de pareja con Blanca todo sería más fácil y le pidió que se casara con él. Blanca le contestó que tenía que pensar. Lo has pensado durante casi medio siglo. Ya basta. Es ahora o nunca. Blanca concluyó. Blanca no se inmutó porque no era la primera vez que él la emplazaba para que tomara una decisión. No comprendió que en esa oportunidad la determinación de Pedro III era irrevocable. La derecha empezó a realizar una serie de acciones estratégicas destinadas a hacer trizas la economía y a desprestigiar al gobierno. Comenzó el desabastecimiento, que llegó a ser una pesadilla colectiva. Se desató el mercado negro y cuando todo iba mal, los camioneros se declararon en huelga. No era un asunto laboral, sino político. No pensaban volver al trabajo. El presidente apareció en televisión pidiendo paciencia. El pueblo no perdió la euforia del primer día y se organizó como para una guerra, decidido a no permitir que el sabotaje económico le amargara el triunfo. El senador Trueba fue el primero que se atrevió a decir en público que para detener el avance del marxismo sólo daría resultado un golpe militar. Llenó su casa de cajas de armamento que Miguel y Alba fueron robando poco a poco y enterrándolas en la sierra. Las Tres Marías fue uno de los últimos fundos que expropió la reforma agraria en el sur. Los mismos campesinos que habían nacido y trabajado por generaciones en esa tierra formaron una cooperativa y se adueñaron de la propiedad, porque hacía tres años y cinco meses que no veían a su patrón y se les había olvidado el huracán de sus rabietas. Cuando Esteban Trueba se enteró, viajó varias horas ciego de rabia, sin ningún plan concreto en la mente. Llevaba una ametralladora en las manos y empezó a disparar nada más llegar. Lo tumbaron de un golpe en la nuca y lo retuvieron allí. Blanca y Alba se enteraron, como todo el mundo, porque lo vieron en las noticias. Blanca supo que el único que le podía ayudar era Pedro III, a quien no veía desde hacía dos años. Y efectivamente, Pedro III lo sacó de allí. En los meses siguientes, la situación empeoró mucho. Aquello parecía un país en guerra. Los ánimos estaban muy exaltados. Una noche se presentó una de las grandes amigas de Clara, Luisa Mora. Dijo que tenía que hablar con Alba, que tenía un mensaje para ella de su abuela. Vine a decirte que te cuides, hijita. Dijo Luisa Mora, después que se hubo secado el llanto de emoción. La muerte te anda pisando los talones. Tu abuela Clara te protege desde el más allá, pero me mandó a decirte que los espíritus protectores son ineficaces en los cataclismos mayores. Sería bueno que hicieras un viaje, que te fueras al otro lado del mar, donde estarás a salvo. El senador Trueba estaba ya a punto de perder la paciencia, pero diez meses y once días más tarde recordaría la profecía de Luisa Mora, cuando se llevaron a Alba en la noche durante el toque de queda. El día del golpe militar amaneció con un sol radiante, poco usual en la tímida primavera que despuntaba. En el interior del palacio presidencial reinaba una agitación de naufragio. Los empleados corrían por las escaleras como ratones mareados y la guardia privada del presidente estaba arrimando los muebles contra las ventanas y repartiendo pistolas entre los más próximos. El presidente tenía puesto un casco de combate. Ya se sabía que se había sublevado la marina. A las nueve y media de la mañana, las unidades armadas del país estaban al mando de militares golpistas. En los cuarteles había comenzado la purga de los que permanecían leales a la constitución. En el palacio solo quedaron los amigos más cercanos y la guardia privada. El presidente habló por radio al país. Era su despedida. Trabajadoras de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición me tenden con él. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde de nuevo abrirán la grande salameda por donde pase de un venido para construir una sociedad mejor. ¡Viva China! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que el sacrificio no se les va. El senador Trueba abrió una botella de champán francés para celebrar el derrocamiento del régimen contra el cual había luchado tan ferozmente. Entre tanto, Alba, colgada del teléfono, trataba de obtener noticias de la gente que le preocupaba. Miguel, Pedro III y tantos otros. Casi al amanecer sonó el teléfono y Alba corrió a atenderlo. Miguel le pidió que no le buscara ni le esperara y le dijo que la amaba. Después de aquel martes terrible, el mundo cambió de forma brutal para Alba. Desde los primeros días, la mayor urgencia fue asilar a los que corrían peligro de muerte. Al principio, Alba le pareció una ocupación casi divertida, pero pronto se dio cuenta de que no era un juego. Abandonó sus estudios porque la facultad de filosofía, como muchas otras que abren las puertas del pensamiento, fue clausurada. Pasaron los meses y llegó a ser evidente para todos, incluso para el senador Trueba, que los militares se habían tomado el poder para quedárselo y no para entregar el gobierno a los políticos de derecha que habían propiciado el golpe. Por primera vez en su vida, el senador Trueba admitió que se había equivocado. Hundido en su poltrona, como un anciano acabado, lo vieron llorar calladamente. No lloraba por la pérdida del poder, estaba llorando por su patria. Entonces Blanca se hincó a su lado, le tomó la mano y confesó que tenía a Pedro III García, viviendo como una anacoreta, escondido en uno de los cuartos abandonados que había hecho construir Clara en los tiempos de los espíritus. Ayúdeme, papá, suplicó Blanca al senador Trueba. Tengo que sacarlo del país. El viejo se quedó paralizado por el desconcierto y comprendió cuán gastado estaba al buscar su rabia y su odio y no encontrarlos por ninguna parte. Pero les ayudó. Esteban Trueba movió sus hilos y el coche de un embajador nórdico fue a buscarles. Metieron a Pedro III en la maleta trasera del vehículo, encogido como un fardo, y lo cubrieron con bolsas del mercado llenas de frutas. En los asientos se acomodaron Blanca, Alba, el senador Trueba y su amigo, el embajador. El chofer los llevó a la nunciatura apostólica, pasando por delante de una barrera de carabineros sin que nadie los detuviera. Blanca y Alba lloraron con desconsuelo. Nunca habían estado separadas. Esteban Trueba abrazó largamente a su hija porque sabía que nunca volvería a verla. Blanca se fue con Pedro III y el senador Trueba se quedó solo en la casa con su nieta. Esteban Trueba no supo que la policía política vigilaba su casa hasta la noche que se llevaron a Alba. Estaban durmiendo y por una casualidad no había nadie oculto en el laberinto de los cuartos abandonados. Los culatazos contra la puerta de la casa sacaron al viejo del sueño con el nítido presentimiento de la fatalidad. Pero Alba había despertado antes, cuando oyó los frenazos de los automóviles, el ruido de los pasos, las órdenes a media voz y comenzó a vestirse. Porque no tuvo dudas que había llegado su hora. En esos meses, el senador había aprendido que ni siquiera su limpia trayectoria de golpista era garantía contra el terror. Pero no imaginaba que lo iban a tratar tan mal a él y que iban a revolver entera su casa, destrozándolo todo, que harían una hoguera en el jardín con sus libros, que lo llamarían viejo de mierda, que le obligarían a entregar el contenido de su escritorio. Se acercó trabajosamente a su nieta y la abrazó, acariciándole el pelo con una ternura desconocida en él. Dos matones se llevaron a Alba de los brazos casi en vilo y en la misma camioneta que la transportaba comenzó el infierno. Los hombres la ayudaron a bajar. No alcanzó a dar dos pasos. Recibió el primer golpe en las costillas y se cayó de rodillas sin poder respirar. La levantaron entre dos de las axilas y la arrastraron un largo trecho. Sintió los pies sobre la tierra y después sobre la áspera superficie de un piso de cemento. Se detuvieron. Esta es la nieta del senador Trueva, coronel. Oyó decir. Ya veo. Respondió otra voz. Alba reconoció sin vacilar la voz de Esteban García y comprendió en ese instante que le había estado esperando desde el día remoto en que la sentó sobre sus rodillas, cuando ella era una criatura. Alba tenía miedo. Procuraba evocar los momentos felices con Miguel buscando ayuda para engañar al tiempo y encontrar fuerzas para lo que iba a pasar, diciéndose que debía soportar unas cuantas horas sin que la traicionaran los nervios hasta que su abuelo pudiera mover la pesada maquinaria de su poder y sus influencias para sacarla de allí. Oía los gritos, los largos gemidos y la radio a todo volumen. Pero al día siguiente comenzaron las torturas. Sentía las manos del coronel García tomándole la cara, sus gruesos dedos en el cuello y las orejas. Le preguntaron por Miguel. Un bofetón brutal la tiró al suelo. Manos violentas la volvieron a poner de pie. Dedos feroces se incrustaron en sus pechos triturándole los pezones y el miedo la venció por completo. Cuando las torturas terminaban, entraba de nuevo el coronel García haciéndose el bueno. Trató de llevar la cuenta de los días transcurridos desde su detención, pero la soledad, la oscuridad y el miedo le trastornaron el tiempo y le dislocaron el espacio. La siguiente vez que estuvo con el coronel García la desnudaron con violencia. El recuerdo preciso de su adolescencia le dio la fuerza del odio. Luchó contra él, gritó por él, lloró, orinó y vomitó por él, hasta que se cansaron de golpearla y le dieron una corta tregua que aprovechó para invocar los espíritus comprensivos de su abuela para que la ayudaran a morir. Pero nadie vino en su auxilio. Luego la ataron y utilizaron aquella máquina. Ella sintió un dolor atroz que le recorrió el cuerpo y la ocupó completamente y que nunca, en los días de su vida, podría llegar a olvidar. Se hundió en la oscuridad. Un siglo después, Alba despertó mojada y desnuda. No sabía si estaba cubierta de sudor, de agua o de orina. No podía moverse, no recordaba nada, no sabía dónde estaba ni cuál era la causa de ese malestar intenso que la había reducido a una piltrafa. La ayudó otra mujer, Ana Díaz. Habían sido compañeras en la universidad, pero enseguida se la volvieron a llevar, desnuda. Estuvo en manos de García mucho tiempo. Alba comprendió que no estaba tratando de averiguar el paradero de Miguel, sino vengándose de agravios que le habían infligido desde su nacimiento y que nada que pudiera confesar modificaría su suerte como prisionera particular del coronel García. Ana Díaz la ayudó a resistir durante el tiempo que estuvieron juntas, hasta que encerraron a Alba en la perrera, una celda pequeña y hermética como una tumba sin aire, oscura y helada. Al principio, encogida en su sepultura, Alba se defendió contra la locura, pero al final se abandonó, dejó de comer y se puso a esperar la muerte con impaciencia. Cuando casi había conseguido su propósito, apareció su abuela Clara, a quien había invocado tantas veces para que la ayudara a morir, con la ocurrencia de que la gracia no era morirse, puesto que eso llegaba de todos modos, sino sobrevivir, que era un milagro. La vio tal como la había visto siempre en su infancia, con su bata blanca de lino, sus guantes de invierno, su dulcísima sonrisa desdentada y el brillo travieso de sus ojos de avellana. Clara le llevó la idea salvadora de escribir con el pensamiento, sin lápiz ni papel, para mantener la mente ocupada, evadirse de la perrera y vivir. Alba intentó obedecer a su abuela, tan pronto como empezó a apuntar con el pensamiento, se llenó la perrera con los personajes de su historia, que entraron atropellándose y la envolvieron en sus anécdotas, en sus vicios y virtudes. Pudo hundirse en su propio relato tan profundamente que dejó de comer, de rascarse, de olerse, de quejarse y llegó a vencer, uno por uno, sus innumerables dolores. Se corrió la voz de que estaba agonizando. Los guardias abrieron la trampa de la perrera y la sacaron sin ningún esfuerzo, porque estaba muy liviana. La llevaron de nuevo donde el coronel García, que en esos días había renovado su odio, pero Alba no lo reconoció. Estaba más allá de su poder. Esteban Trueva, harto de llamar a todas las puertas y de no conseguir nada, acudió a la única persona que podía ayudarle. La esperó sentado en una cama redonda y Tránsito Soto entró sin llamar. Tránsito Soto se había convertido en la dueña del hotel Cristóbal Colón y tenía buenas relaciones con el nuevo gobierno, como había tenido con los anteriores. Tránsito sabía que Esteban Trueva había ido allí para que le devolviera el favor que le debía desde hacía medio siglo. Fueron a su oficina donde Esteban Trueva le contó lo que había pasado con Alba. Le contó lo que sentía, sus errores, el final de su vida, y le pidió que le ayudase a rescatar a Alba con vida. Dos días después, Tránsito le llamó por teléfono. Había cumplido su encargo. Gracias por escuchar esta historia, que es tan importante para mí. Es la historia de mi familia y de mi país. La Casa de los Espíritus es el libro que pavimentó el camino para todos los libros que he escrito después. Alba había vuelto a la gran casa de la esquina. Abuelo y nieta se abrazaron apretadamente por un tiempo muy largo y lloraron. Ese mismo día le contó que Miguel había ido a verle y que juntaron sus esfuerzos para buscarla. Luego quiso saber hasta el último detalle y Alba se lo contó. Alba acabó en un campo de concentración donde se reencontró con Ana Díaz, que le regaló un cuaderno para ordenar la historia que había empezado en la terrera. Quiero pensar que mi oficio es la vida y que mi misión no es prolongar el odio, sino sólo llenar estas páginas mientras espero el regreso de Miguel, mientras entierro a mi abuelo que ahora descansa a mi lado en este cuarto, mientras aguardo que lleguen tiempos mejores, gestando a la criatura que tengo en el vientre, hija de tantas violaciones, o tal vez hija de Miguel, pero sobre todo hija mía. Su abuela Clara escribió durante 50 años en sus cuadernos de anotar la vida. Alba los tiene a sus pies, atados con cintas de colores. Clara los escribió para que sirvieran a Alba para rescatar las cosas del pasado y sobrevivir a su propio espanto. El primero es un cuaderno escolar de 20 hojas, escrito con una delicada caligrafía infantil. Comienza así. Barrabás llegó a la familia por vía marítima. Y así les hemos contado La Casa de los Espíritus de Isabel Allende. Hemos seguido la edición de la editorial Plaza y Janés. La voz de Isabel Allende está extraída del audiolibro de La Casa de los Espíritus, editada por Penguin Audio. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con la voz de Estela Fernández y la participación de Isabel Allende. Realización de Mariano Revilla. Edición y montaje de sonido de Pablo Arevalo. Y en las redes, Virginia Díaz Pacheco. Suscríbete a Un Libro Una Hora. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 5 de la mañana. En Y ahora que leo, te acercamos esos libros que se acaban de estrenar y todavía no te has decidido a leer. Disfruta del podcast en exclusiva en Pódimo y descubre la mejor selección literaria pinchando el enlace que te dejamos en la descripción de este episodio. Cadena SER La Radio La Radio